Apendicitis aguda. Definición. El apéndice es un órgano pequeño inmunitario que obtiene su nombre de latín vermiforme, que significa apéndice en forma de gusano. La apendicitis es la inflamación del apéndice, que inicia con la obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco, asociado con poca elasticidad de la cerosa. Esta patología fue caracterizada por primera vez como entidad quirúrgica en 1886 por el patólogo Reginald Fitts y es ahora la emergencia abdominal quirúrgica no electiva más frecuentemente realizada por cirujanos generales. Epidemiología. Se estima que del 6 al 7% de la población sufre apendicitis a lo largo de su vida y que uno de cada 15 a 20 mexicanos también lo padece. Esta tiene una ligera predisposición en hombres, ocurre infrecuentemente en niños muy jóvenes así como en adultos mayores. Tiene un pico de incidencia en pacientes de 20 a 30 años. La apendicitis es menos habitual en países en desarrollo, esto por su dieta occidental con alto contenido en grasas y bajo en fibras. La tasa de apendicectomías es de 11 por cada 10.000 pacientes al año, de esos 12% en varones y 25% en mujeres. La tasa de errores diagnóstico es de 23.2% más frecuente en mujeres. La tasa total de apendicitis perforada es de 25.8%, con los índices más altos en niños menores de 5 años y mayores de 65 años, 45 y 51% respectivamente. Fisiopatología Se ha descrito más de una teoría para definir la causa de esta patología, como es la obstrucción luminal, las ulceraciones superficiales de la mucosa y la hipótesis sobre las fibras dietéticas. La teoría más aceptada para la causa de apendicitis es la obstrucción luminal. La apéndice es vulnerable a esta por su escaso diámetro luminal en la relación con su longitud. Las causas de la obstrucción son múltiples. Las más habituales son la estasis fecal y los fecalitos en un 40%, de ahí la hiperplasia linfoide, seguida de los cuerpos extraños, neoplasias, restos de fruta y material vegetal, vario ingerido y parásitos, como son los ascaridos. Cuando se produce la obstrucción de la luz proximal del apéndice, éste eleva la presión de su porción distal, por la secreción de moco y la producción de gas por las bacterias en su interior. La progresiva distensión del apéndice provoca que el drenaje linfático y venoso se altere, provocando después edema e isquemia de la mucosa, lo cual causa necrosis apendicular o apendicitis gangrenosa. Y si esto no se trata a tiempo, en última instancia produce una perforación. El tiempo transcurrido desde el inicio de la obstrucción hasta la perforación puede ser variable, desde horas hasta días. Su presentación tras la perforación es asimismo variable. La teoría de ulceraciones superficiales de la mucosa dice que bacterias, virus y parásitos pueblan e infectan la mucosa del órgano. Esta se ulcera de forma superficial y se producen infecciones bacterianas subsecuentes desde la flora normal. En algunos artículos se menciona que el 75% de los casos hay ulceraciones superficiales de la mucosa, que es mucho más frecuente que la dilatación de la luz apendicular y los fecalitos. Y por último está la hipótesis de las fibras dietéticas, la cual menciona que los casos de apendicitis han ido en ascenso gracias a que el aporte de alimentos ricos en fibras va en descenso. Esto provoca que el contenido intestinal sea más firme y sólido, lo que aumenta la presión intracólica con formación de fecalitos y reduce el tránsito intestinal. Bacteriología Las infecciones asociadas a apendicitis deben considerarse polimicrobianas por su tipo de flora. Los agentes más frecuentes se pueden observar en la presente tabla. De estos, el anaerobio más frecuente es el bacteroides frágilis y el aerobio más frecuente es E. Xerisha coli. Clasificación La apendicitis aguda la podemos clasificar según su anatomía patológica, su clínica y su etiología, su evolución o su topografía. Anatomopatológicamente se divide en apendicitis catarral, apendicitis flecmonosa o supurada, apendicitis gangrenosa y apendicitis perforada. Anatomopatológicamente se divide en apendicitis aguda no obstructiva y apendicitis aguda obstructiva. Estas a su vez se subdividen en perforada y no perforada. Según su evolución, tenemos la apendicitis aguda sin perforación y la apendicitis aguda perforada. Esta evoluciona con una peritonitis localizada o una peritonitis difusa, pero también puede crear abscesos localizados. Y según su topografía, la podemos dividir en anteriores y posteriores. Las anteriores se dividen en prehileal, poshileal, suphileal, pélvica y subsecal. Y las posteriores en paracecal y la más común de todas, la retrocecal. Cuadro clínico Los pacientes con apendicitis aguda suelen referir dolor abdominal difuso. Este tiene componentes tanto viscerales como somáticos. La distensión del apéndice es responsable del dolor abdominal difuso, visceral, inicialmente experimentado. Es característico que el dolor no se localiza en el cuadrante inferior derecho, hasta que la punta pendicular se inflama e irrita el peritoneo parietal adyacente, dolor somático, o se produce una perforación. El dolor visceral habitualmente es de origen periumbilical, moderadamente intenso y constante. Este puede pasar a un dolor somático en un periodo variable de 1 hasta 24 horas. Esto solo ocurre en un 50 a 60% de los casos. Dicho dolor puede incrementar al caminar y toser. Las diversas situaciones anatómicas del apéndice explican la variación del punto de dolor. Otros de los síntomas son las náuseas, con o sin vómito. El vómito se presenta solo en el 75% de los casos, aunque no es notable ni prolongado. La anorexia es tan constante que debe dudarse del diagnóstico si no se presenta. Asimismo, pueden presentar también diarrea o estreñimiento. Todos estos síntomas configuran la presentación clásica de la apendicitis, pero debemos de tener en cuenta que la enfermedad puede manifestarse de una manera típica. Al momento de realizar la exploración física, encontramos al paciente con un aspecto enfermo, con taticardia y deshidratación leve o en grados variables. Presenta fiebre de 38.5 o mayor, dependiendo de su evolución, pero si hay ausencia de fiebre, esto no descarta el diagnóstico de apendicitis. Y al realizar la exploración abdominal, encontramos peristalsis disminuida y abdomen silencioso con sensibilidad dolorosa y defensa en la palpación del cuadrante inferior derecho. La hipersensibilidad máxima suele encontrarse en el punto de McBurney de forma clásica, situado a un tercio de la distancia entre la espina heliaca anterosuperior y el ombligo o cerca de él, lo que hace pensar en irritación peritoneal localizada. La peritonitis difusa o la rigidez de la pared abdominal son altamente indicativas de perforación, así como también en el alivio súbito de los síntomas. Esto ocurre por la disminución de la presión de la pared del apéndice al momento de la perforación. Diagnóstico Cada uno de los signos clínicos de apendicitis por sí solo tiene un valor predictivo bajo. Sin embargo, en combinación, su valor predictivo es mucho mayor, aunque no perfecto. Como consecuencia, se han desarrollado ciertos scores de riesgo clínico para identificar a pacientes con riesgo bajo, intermedio y alto de presentar apendicitis aguda. El score más utilizado es el del alvarado, que incluye hallazgos de examen físico y valores de laboratorio. El puntaje resultante se interpreta de la siguiente manera. Valores menor a 4, poca probabilidad. De 5 a 6, riesgo intermedio. Y de 7 a 10, un riesgo alto de presentar apendicitis aguda. En todos los pacientes que presenten solo una de las dos primeras manifestaciones cardinales, como son dolor abdominal o manifestaciones de irritación peritoneal, deberán solicitar laboratorios y o exámenes de gabinete como pruebas confirmatorias. La prueba triple altamente sugestiva de apendicitis en presencia de un cuadro clínico evidente es Leucocitosis leve que varía de 10.000 a 18.000 células por milímetro cúbico y se encuentra presente en el 90% de los casos. Dicha leucocitosis con predominio en neutrófilos en un 75% y en ocasiones pandemia. Y una PCR por arriba de 8 microgramos por mililitro. Se solicitan otras pruebas como la bilirubina, que un valor mayor o igual de un miligramo por decilitro en conjunto con un cuadro clínico demuestra ser un predictivo útil de perforación. Y el ego usualmente se solicita para excluir la posibilidad de infección del tracto urinario cuando se sospecha de ésta. En urgencias a un adulto mayor con dolor abdominal agudo o subagudo, en su evaluación deben incluir examen general de orina, biometría hemática, electrovitocéricos, creatinina y placas simples de abdomen y tórax. Y en pacientes pediátricos se debe solicitar un examen general de orina, una biometría hemática de fórmula blanca y un ultrasonido. Los estudios de imagen en pacientes con sospecha clínica de apendicitis aguda pueden ayudar a reducir la tasa de apendicitomías negativas. La TAC es el método de elección mundial para el diagnóstico de apendicitis. Permite identificar abscesos, flegmones y masas inflamatorias. Ultrasonido. En éste se sospecha de apendicitis cuando el apéndice está aperistáltico. Resonancia magnética. Es una buena opción en mujeres embarazadas y en niños con hallazgos inconclusos en el ultrasonido. En la ecografía se identifica al apéndice como una asa de intestino no peristáltica que termina en forma ciega y surge del ciego. La paroscopía. Ésta sirve como maniobra diagnóstica y terapéutica. Enema de bario. Es negativo cuando el apéndice se llena del enema de bario. Otros estudios utilizados es el gamma-grama con leucocitos marcados con radioactividad por el elemento químico tecnesio. Y las radiografías simples, utilizadas en urgencia para descartar otras anomalías. Tratamiento. El tratamiento de apendicitis es en gran mayoría quirúrgico. El tratamiento apropiado para la apendicitis aguda no complicada es. Primero tenemos que hacer una reanimación con líquidos. Posteriormente administramos antibióticos de amplio espectro. Una dosis de cefalotina o ampicilina. Esto disminuye las complicaciones posquirúrgicas. Y por supuesto, realizar la apendicitis aguda en calidad de urgencia. A menudo es difícil diferenciar una apendicitis aguda sin complicaciones de la apendicitis aguda con perforación a partir de los datos clínicos. La estrategia terapéutica para la apendicitis perforada es similar a la no complicada, con notables excepciones como una reanimación más agresiva con líquidos antes de entrar al quirófano. Así como el tratamiento antibiótico ha de instalarse de inmediato tras el diagnóstico, utilizando un triple esquema con ampicilina, gentamicina y metronidazol con clindamicina. Y posteriormente se realiza la apendicectomía urgente. Aunque la técnica es la misma para la apendicitis no complicada, el grado de dificultad es un reto, incluso para el más experimentado, y requiere un manejo meticuloso y sutil, tanto del apéndice fiable como de los tejidos periapendiculares inflamados, a fin de evitar lesiones tisulares. Una vez que el apéndice ha sido estripado satisfactoriamente, se elimina del abdomen el material infeccioso, incluso restos de material fecal o fecalitos. Esto se realiza a través de una irrigación de alto volumen, con especial atención al cuadrante inferior derecho y pelvis. Tras la intervención, se continúa administrando antibióticos de amplio espectro durante 4 y 7 días. La alimentación oral se inicia tras la reanudación de borborigmos y la expulsación de flatulencias, y progresa según la tolerancia. Las técnicas quirúrgicas utilizadas son la apendicectomía abierta y la apendicectomía laparoscópica. Iniciamos la operación con una incisión transversa sobre el punto de McBurney. Disecamos por planos hasta ingresar a la cavidad abdominal. Con la exploración digital, no fue posible encontrar el apéndice secal. Localizamos la tenia anterior para dirigirnos hacia la base del apéndice, sin un gran éxito para encontrar el apéndice secal. El apéndice estaba retrocecal y subserosa. Tuvimos que realizar una disección desde la punta hacia la base, mediante una disección fina y delicada. Después de un trabajo minucioso, pudimos liberarla de sus adherencias inflamatorias, y así exteriorizarla. Se realiza la sección del apéndice entre dos pinzas. La apendicectomía termina ligando el pequeño muñón apendicular y realizando un punto en bolsa de tabaco, o también nombrado jareta. Aquí, el punto justo de la apendicectomía. Y aquí tenemos el apéndice secal producto de la apendicectomía. Antes de la cirugía, se le colocará una vía endovenosa. Las apendicectomías se realizan con anestesia general, por lo tanto estará dormido durante el tiempo que lleve la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y hacia la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Además, también puede colocarse un catete en la vejiga para drenar la orina. Generalmente, una apendicectomía laparoscópica sin complicaciones lleva entre 20 y 30 minutos. Para poder acceder al apéndice, su cirujano utilizará instrumentos cortantes denominados trócares para crear tres orificios pequeños o puertos de entrada a través de la pared abdominal. Generalmente, estos puertos de entrada se encuentran a nivel umbilical y en los cuadrantes izquierdo inferior y derecho superior del abdomen. Luego, se bombeará dióxido de carbono a través de los puertos de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. Luego, el cirujano insertará el laparoscopio a través del puerto de entrada umbilical. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. El cirujano examinará minuciosamente el interior del abdomen y confirmará si el apéndice está rojo, hinchado y necesita ser extirpado. En este momento, el cirujano introducirá los instrumentos quirúrgicos por los otros dos puertos, tomará el apéndice, lo separará del intestino, lo colocará en una bolsa para muestras y retirará la bolsa a través de uno de los puertos. Después de extraer el apéndice de forma segura, el cirujano instilará solución salina estéril tibia en el abdomen a través de uno de los puertos para enjuagar la cavidad abdominal y eliminar todo rastro de infección. Luego, se succiona la solución salina. Antes de retirar el laparoscopio, el cirujano observará por última vez la zona en busca de sangrado u otro daño. Cuando se retira el laparoscopio, se deja en el lugar una válvula del puerto por poco tiempo para liberar todo el dióxido de carbono del abdomen. Finalmente, las incisiones en forma de ojo de cerradura se cierran con suturas o grapas y se cubren con vendaje. Al finalizar la cirugía, se le retirarán el tubo respiratorio y el catéter. Se lo llevará al área de recuperación para monitorearlo y se le proporcionarán medicamentos para el dolor según sea necesario. Cuando puede ingerir líquidos, se le retirará la vía endovenosa. La mayoría de los pacientes son dados de alta dentro de las 24 horas. Complicaciones La principal complicación de esta enfermedad es una perforación que posteriormente culmina en una peritonitis. Aunque también se puede complicar con la formación de abscesos y flegmones, pileflevitis, abscesos hepáticos y plastrón. Diagnóstico diferencial Su diagnóstico diferencial puede ser médico, como la gastritis, neumonía o cetoacidosis diabética, así como urológicos ginecológicos, como son embarazos ectópicos, ruptura de folículos ováricos, quistes ováricos, entre otros, y quirúrgicos, como obstrucción intestinal, golesistitis aguda, úlcera péptica, etc. El pronóstico en estos pacientes es favorable si se practica oportunamente la cirugía y evita que continúe el proceso inflamatorio que empeore el caso clínico de la apendicitis. Debe realizarse el seguimiento en consultorios externos a la semana de la cirugía para control de la herida. La fase más común de apendicitis es la supurativa y entre más avanza el grado de la apendicitis, se esperan más complicaciones clínicas y quirúrgicas. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? Qué alivio, pero qué bárbara. Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen mil. No puedo sonreír así todo el tiempo. Gracias. Gracias. No puedo serrados.